Ey Pa'o mano Vamo' allá Todos los solteros con las palmas Dónde, 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 dónde Están las chicas que quieren bailar Ya que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Toda la que más rodea Donde esta las chicas que quieren bailar Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Que a la que mas bombea Bombea, 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 bombea Este baile pa' la gorda, pa' la flaca, pa' la chica que le gusta media en la pista La que mueve la cabeza, la cintura, la cadera de manera bien exquisita Y dice, dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita Dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea Bombea, 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 bombea la zona, la más bonita, la más buena nos la que cuando estás bombeando se le alteran las armas. Tamo buscándole a la que bailan menal, a esa mami que perrea criminal, a esa chica que menea criminal, a la campeona que bombea criminal. Tamo buscándole a la que baila menal, a esa mami que perrea criminal, a esa chica que menea criminal, a la campeona que bombea criminal. ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea Bombea, 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 bombea. Bombea, 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 bombea. Este baile pa' la gorda, pa' la flaca, pa' la chica que le gusta menea en la pista. La que mueve la cabeza, la cintura, la cadera de manera bien exquisita. Y dice, dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita, dale ahí, mamacita. Bombea, 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 bombea. Bombea, 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 bombea. Bombea, 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 bombea. Oye, 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 oye. En la torrante. En la torrante. Ya tú sabes quién es. Tommy DJ. DJ, 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 DJ.